¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Kedy y estoy súper contenta de tenerlos un jueves más aquí en mi canal. Oigan, pues creo que este va a ser el último video de rebajas porque esta vez que fui ya casi no encontré... Bueno, ya casi no encontré, pero sí encontré varias cosas que ya quiero mostrarles. Pero la verdad es que ya están en las últimas, ya están las últimas piezas, ya no hay muy buenas rebajas. Pero bueno, esta vez vamos a hacer prendas de Zara, de C&A, de Shaza y de Espera, ¿ok? Entonces espero que les guste muchísimo. Ya saben que yo les grabo estos hauls con muchísimo amor. Ya saben que también les dejo mis redes sociales porque en Instagram siempre les ando dando adelantos de lo que va a haber el jueves. Les ando compartiendo cosas de mi vida privada y tips y un poco de todo. Entonces los espero por mi Instagram, por favor. Si no me sigues, ve a seguirme, por favor. Por allá charlamos. Y sin más, vamos a... ¡comienza! La primer tienda que vamos a ver hoy va a ser Zara. No sé por qué este haul es la primera vez que compré algo de Zara. Esta temporada no encontré nada más que esto en Zara, pero espero que les guste. A mí me gustó muchísimo. Están listos para ver. Encontré esta faldita súper, súper bonita que me costó $199. Costaba $700 y ahora $199. Entonces fue muy, muy buena oferta. Es como de mantel de picnic. Es de este estampado que a mí me encanta. Se me hace súper primavera, súper de verano. Ya la sacaremos a lo mejor para el próximo verano. Si no sale un buen plan en estos días, pues la uso. Si no, pues la guardamos para el próximo verano. Y miren qué linda, qué linda. Se me hace súper elegante, como para un picnic, ¿no? O para estar como en el campo con flores, así. Yo siempre me proyecto aquí con ustedes imaginándome planes, pero bueno, no cuesta nada. ¿Qué les parece? Miren, tiene una aberturita aquí en la pierna. La tela es como gruesa, pero gruesa de esa cómoda. Y siento que es como un poco stretch. O sea que siento que sí me va a hacer buena figura. Esperemos. Y ahorita yo así de palo. Pero bueno, ¿qué les parece esta falda? Vamos a ver cómo se ve. Vamos a continuar con Esfera, que hace mucho que no iba a esta tienda. Y la semana pasada, que fue cuando compré todo esto, entré. Y me gustó mucho lo que compré. ¿Están listos para ver? Bueno, pues si ustedes me siguen en Instagram, ya ven, les digo que en Instagram cuento toda mi vida. Pero bueno, en Instagram siempre les pongo que amo una batita que tengo, pero ya está bien viejita. La compré en Estados Unidos hace como cuatro años y pues ya necesitaba una urgentemente. ¿Y qué creen? Que en Esfera me la encontré. Me costó $199, costaba $450 y la encontré en $199. Me parece hermosa, súper elegante. El print es muy yosa, muy alegre, muy jacarandoso. Me encantaron los colores. La amo, la amo. Pronto ya, ya, olvídense de que me vean en mis historias con la que es como de pelito azul con flores. No, ahora ya llegó esta nueva. Me gusta muchísimo y siento que sí la agarré en buen precio. Se ve de muy buena calidad la tela. Se ve como un poquito brillosita, pero brillosita bien. No de que está fea la tela, sino de elegante, ¿vale? Entonces me gustó mucho. Mucho, ¿qué opinan de esta? Y miren, en Esfera ahorita tenían unas súper promociones. En lo que es accesorios. Y en esa tienda me gusta muchísimo lo que son accesorios, clutch, cosas así. Venden cosas bien bonitas y a bien buen precio. Pero espérense, déjenme les digo cuánto me costó esto. Esto me costó $39 y esta $49. O sea, súper, súper bien de precio. Miren, son brazaletes. A mí me gusta usar un buen este tipo de fulseras, brazaletes. Tienen una perlita ahí, una blanca, una como rosada y una como dorada, sí. Están preciosas, ¿verdad? Y esta que, en verdad, muchas veces los accesorios no como que los dejamos al último, ni los pelamos y X. Pero la verdad es que sí, muchas veces levantan muchísimo tu outfit. Entonces, como que vi que estaban en súper oferta y dije, ¡Vámonos conmigo! Me los llevo ahorita mismo. Entonces, ¿qué les parece? Esto fue todo por espera. Vamos a continuar con Shaza. Miren, de Shaza, sí compré, sí compré. Van a ver, miren mi bolsita. Es que ahora encontré puro zapato en Shaza. Me van a decir, Heidi, casi nunca nos muestra zapatos. Pues sí, pero es que ahora encontré unos súper, súper buenos. ¿Se acuerdan en el otro haul que les mostré las sandalias blancas? Que el domingo pasado les subía historias que ya me las estrené. Les enseñé con qué outfit y me gustaron muchísimo. Pues bueno, aquí otra vez en Shaza encontré muy buenas ofertas en zapatos. Están preparados. Se los juro que tenía un buen de tiempo buscando como unos nuevos básicos color nude y unos básicos color negro. Como que toda mujer tenemos nuestros favoritos negros y nude. Están de acuerdo que para salir, dices, ¡ay, estos me encantan! Y sé que se ven excelente con todo. Pues bueno, yo ya no había encontrado hace mucho. Ya tengo mis básicos negros y nude como bien viejitos. Entonces, encontré estos amigos. Vean esta preciosura. O sea, no. Se los juro que estoy enamorada. Enamorada por el precio, por lo bonito que están. Están altísimos. Yo no sé de cuántos centímetros sea esto. Como de 15, 16 centímetros. O sea, voy a saber lo que sienten las chavas altas. Me voy a subir yo de que en unos 70 ya. Están hermosos, súper cómodos. Porque aparte son de este tipo de tacón que están muy altos. Pero que no son incómodos porque traen esta plataforma. Entonces, como que le restan un poquito de traer el pie tan así de ¡ah! Entonces, me encantaron. Miren esta hermosura. Siento que son como una réplica de unos que son YSL. Pero pues obviamente los YSL te van a costar 40 mil pesos, 25 mil pesos. No sé cuánto cuestan este tipo de modelo. Pero están padrísimo. Y ¡ah! Espérenme. Déjenme les digo cuánto me costaron. Prepárense para el precio, ¿ok? Me costaron 299. O sea, yo los vi y dije ¡vámonos! Y tan, 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 tan me engolosiné. ¿Qué van a ver? Ya verán que también me los compré en negro. Yo dije, es que no. Me encantan. Yo me los tengo que llevar en todos los colores que existan. Solo existían en estos dos. Entonces, me los llevé. Miren qué hermosos están. Se los juro que se ven padrísimos. Y en serio, este tipo de zapatos son los que te salvan de mil apuros. De que con un vestido, con unos pantalones, con algo más formal, con algo más de domingo. O sea, los amo. Los amo con locura. En Instagram les posteo. Yo creo que esta semana me los voy a estrenar. Está pasando ahí un señor y se me está quedando viendo con cara de... Pero bueno, señor. Estoy grabando. Bueno, entonces, les posteo cuando me los estrene, igual que los blancos. ¿Y qué opinan? Me encantó. Fue una súper buena compra. Nunca había comprado unos zapatos que me gustaran tanto, tanto y tan baratos. Entonces, amigos, un aplauso para mí porque esta oferta... Como estas ofertas no se encuentran dos en la vida. Y lo siguiente que compré en Shaza fueron otros zapatos. Ay, ¿están listos? Bueno, pues yo las traía ganas de este tipo de zapatos que son como tenis botines. Que de hecho creo que... Es que siento que Shaza saca mucho como imitaciones de marcas muy caras, pero a súper buen precio. Y eso me parece perfecto. La verdad, a mí, yo no necesito traer aquí el Fendi, el Prada para sentírmela muy, muy... La verdad es que yo creo que la ropa la haces tú, no cuánto te costó. Si tus tenis costaron 20 mil pesos o 5 pesos, la que los hace lucir eres tú. Entonces, miren mi siguiente prenda que... Bueno, mi siguiente compra fueron estos tenisitos que son el dupe como de los Air Max. Creo que sí se llama así el modelo. Corríjanme si saben. No sé mucho de tenis, pero ya les traía ganas a estos, a los originales. Pero los vi en este precio y dije, vámonos. A mí no me importa traer la palomita. No me va a hacer ni más ni menos. Entonces, me encantaron. Están bien bonitos, bien cómodos. Y me costaron 299, amigos. 299, díganme si no. Fue la mejor compra de la vida. Están súper bonitos. Y estos también siento que se ven bien lindos con bastantes outfits. Yo creo que este fin de semana también me los voy a estrenar. ¿Qué les parece? Y por último, en Shaza compré estos calcetines que ya me hacían falta. Que están muy de moda ahorita. Que me pongo mis bikers y una playera guanguita o una sudadera. Mis tenis chonky y estos. Y se ven muy cool. Traen como la bandera gay, creo. Me gustan. Me encantan. Combinan con todo y... Vamos a festejar. Ok, vamos a continuar con C&A, amigos. A ver, cuídense. Ok, en C&A, miren. De nuevo encontré muchas, muchas cosas. Porque en el video de C&A mucha gente me puso así como de... ¿En qué C&A? Amigos, en todos los C&A que encuentren en la Ciudad de México es la misma promoción. Entonces, no importa el que yo vaya, al que ustedes vayan van a encontrar la misma promoción. Entonces, solo es cuestión de que busquen, busquen. Están muy buenas las promociones. Y miren, les voy a decir, ok. Esto, sandalias. Déjenme ver en cuánto me salieron las cosas. Bueno. Vamos a comenzar con esta sudadera que esta, debo de confesarles que es de hombres. Esta es de hombres, pero a mí no me importa. Si veo algo que me gusta en zona de niños, de hombres y me queda, yo me lo llevo. Entonces, esto me costó... Es talla extra chica, para que también algunas me preguntan que siempre diga tallas. Todo es extra chico. Me costó $149 y miren qué bonito. Ya saben que a mí me gusta mucho como lo muy garigoleado, lo muy con mucho print. Y miren, este print está súper, súper bonito. Es como de muchos señoritos, señoritas, no sé, mucha gente. Está muy cool, ¿no? Y los colores están padres. Me va a quedar como en oversize y eso me gusta mucho porque son muy cómodas. Y para estos outfits de cuarentena, de que andas bien cómoda en tu casa, me encantó. ¿Qué opinan de esta sudadera? Vamos a ver cómo se ve. La siguiente cosa que compré en C&A fueron estas sandalias que me costaron $149. Chéquense esto. Están bien bonitas para cuando vas a la playa o así, como para ir a cenar con un vestidito largo. Que ahorita les voy a enseñar uno que compré hermoso. Estas como que siento que te visten un montón. Te levantan o para ir a la alberca y ya no vas con tus típicas chanclas de pata de gai. Como que esta sí te ves más elegantiosa. Soy la muy, muy. Entonces, ¿qué les parecen? Están bien bonitas, cómodas. Y $149. ¿Qué más podemos pedir, amigos? Creo que este haul compré muchísimos zapatos. Bueno, cuatro zapatos, pero muy bien, muy bien yo. Otra cosa que compré en C&A fue esta falda que de verdad me mataron. La combinación de colores está increíble. La tela está hermosa, de buena calidad. C&A ya me ganó. Antes yo no entraba a C&A. Bien, la pasaba, pero ahora ya soy su fan. C&A, te amo. Si me estás viendo, te amo. Este, miren qué bonita falda. Está también como tipo de esa tela brillosita que se ve como muy elegante. Tiene aquí para hacerte un moñito en la cintura. Es así, es que no sé la palabra, no es recta, sino en desnivel. Entonces, ay, me encanta, me encanta esta falda, la amé. Vamos a ver cómo se ve. Fue este palazzo, creo que sí es un palazzo. Ah, no les dije cuánto costó esta, espérenme, espérenme. La estoy regando con ustedes, espérenme. Ay, no trae ticket. No trae ticket, pero todo más o menos me costó como $140. Ay, no, no trae precio, amigos, pero más o menos $140, póngale. Todo está en ese precio más o menos. Miren, este me costó $199, talla extra chica. Costaba $600, o sea, está súper bien de precio. Es un palazzo. Yo soy muy colorida, amo todo lo que sea color. Alegría, todo eso a mí me encanta. Y miren qué bonito de pata de elefante, muy, muy vaporoso. Esto hasta me lo pondría tipo en un evento en Cuernavaca, un bautizo, algo así, con buenos accesorios. Esto se ve pa' Driurix. ¿Qué opinan? Vamos a ver cómo se ve. Continuamos con este vestido que me costó $299. Y costaba $600, o sea, la mitad de precio. Me gustó muchísimo el print. Es que yo todo lo compré en print. Casi no uso cosas lisas. Bueno, este sí es liso, pero prefiero mil veces las cosas como muy... Ay, no sé. No sé la palabra. Pero, ¿qué opinan de este? Miren, es un vestidito con aquí abiertito. Muy suave la tela igual, muy bien. Tiene muy buena calidad la ropa de Sianita, ¿verdad? Y nunca se vea. Nunca se vea. La lavas, la lavas, nunca se vea. Entonces, eso me encanta. Esto, a mí me gusta como un obrero grande. Ya los quiero usar todos. Qué emoción. Y por último, tengo este. Este, que es un vestidito también color amarillo, que me costó $149. Costaba $600 a $149. Entonces, está muy, muy bonito en color amarillo. Ya saben que casi no compro ropa amarilla, pero cuando veo algo que me gusta amarillo, no dudo en comprarlo para tener variación de colores. No siempre verte como de súper rosa o súper verde, ¿no? Hay que variarle. Entonces, miren, esta también trae print de flores, súper vaporoso, súper delgadito. ¡Ay, lo amo! Me encanta, me encanta. De verdad, creo que las compras de estas rebajas de esta temporada, mis favoritas fueron de C&A. De verdad, C&A se está rifando. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver. Pues listo, amigos. Oigan, siempre que voy a acabar, siempre le doy. Pues listo, siempre aplaudo. Esto fue todo por este haul. Les digo que aquí termino los hauls de rebajas. Vamos a ver qué continúa en este canal. Ustedes saben que siempre son outfits, ropa, moda y temas así. Entonces, si tienen alguna propuesta o así, yo las leo. Ya saben que siempre las leo, déjenlo en los comentarios. Por favor, si te gusta este tipo de contenido, si te gusta mi canal, mi video, te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis. También no olviden dejar tu like en este video. Yo los quiero muchísimo. Nos vemos el próximo jueves con nuevo video, misma hora, mismo canal. Los quiero mucho, mucho, mucho. ¡Bye!